Necesito tu ayuda, pero necesito yo y todo aquel que tenga animales en casa. Solo necesito que me dediques unos minutos de tu tiempo, nada más. El gobierno de España quiere aprobar este mes, antes de que se termine el año, quieren aprobar una ley que dejará fuera de toda legalidad a todo tipo de animales diferentes del perro o del gato. Una ley totalmente sesgada por una filosofía, que no deja de ser una corriente filosófica, que es el animalismo, que pretende eliminar todo contacto del ser humano con los animales. Se lanza desde ya mismo una campaña de visibilización en la que vamos a participar un montón de aficionados. Queremos inundar las redes de fotos con nuestros animales, para que todo el mundo pueda ver que somos muchos, que queremos a nuestros animales, que son muchísimas la cantidad de especies que se verán afectadas por esta ley. Y la campaña se llama Exóticos, pero familiares. Si se aprueba la mal denominada Ley de Bienestar Animal actualmente en trámite parlamentario, la canaricultura, tal y como la entendemos ahora, desaparecerá. Otro tanto ocurrirá con todas las demás formas de avicultura no convencional. Tenemos una última oportunidad de actuar para evitarlo. O nos movilizamos todos rápida e intensamente y nuestra voz llega inequívoca a los políticos, o se terminó. Al final del vídeo os sugerimos diversas maneras de colaborar con la campaña de denuncia. A continuación, cedo la palabra a un conjunto de personas de gran relevancia en el sector que todos conocéis y que comparten la percepción de la gravedad de la situación. Ellos os expondrán lo que acontecerá si la ley, tal cual el Gobierno la llevó al Congreso de los Diputados el pasado mes de agosto, se aprueba. Entonces, si se trata de publicar fotos con nuestros animales exóticos, con el hashtag ExóticosPeroFamiliares, se lanzará también una página web, habrá más vídeos como este. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo, en los comentarios también, para que podáis ver el vídeo completo y simplemente animaros a colaborar. Solo el hecho de compartir estos vídeos, el hecho de subir alguna imagen, ayudará muchísimo y marcará la diferencia. Ahora mismo mantengo tortugas de tres especies diferentes y pronto, este mes, voy a incorporar diferentes especies de reptiles, aparte de tortugas. Muchos desconocerán o no entenderán lo que es la afición de la terrariofilia. Al final, nosotros mantenemos animales diferentes, pero también con unos objetivos diferentes. Yo con mis tortugas y con otros reptiles que tendré muy pronto, lo que busco es configurar un hábitat, buscar siempre la excelencia en ese mantenimiento, observar al animal las carencias que puede tener, subsanarlas, compartir esta información. Hay muchísima bibliografía ya, gracias a las manos de los aficionados, se ha logrado reproducir muchísimas especies en cautividad que en libertad están prácticamente extintas o en serio peligro y todo esto son individuos que suman a las especies. Entonces, toda iniciativa de cría en cautividad es muy buena y todo lo que sea sumar individuos a las especies que están en peligro, bien sea por la acción del hombre, que normalmente es por la acción del hombre, por la destrucción de hábitat, etc. Todo lo que sea sumar individuos a esas especies, yo no veo dónde está el perjuicio para la naturaleza, para los animales, ni para la propia especie. Así que, por favor, ayudadme con esto, compartid, subid fotos, utilizad el hashtag exóticos pero familiares y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo, los que os hayáis quedado hasta aquí y un abrazo. ¡Movilízate!